hola a todos qué tal estoy en espacio casa esta tienda de decoración portuguesa que tiene de todo para la casa hay muchas cosas bonitas muchas novedades que ahora te las voy a enseñar si estás buscando cuadros mira este que he encontrado por aquí no solamente hay en este diseño si no hay en muchos y en todos los tamaños está en promoción tiene el 30% de descuento estaba 28 euros y ahora 19,95 la madera es así como envejecida si te gusta este estilo ya sabes dónde encontrarlo las cortinas también están rebajadas si quieres saber los precios en el canal tengo otro vídeo donde te las enseño luego tienes estos cojines que miden 45 x 45 y cuestan 9,99 en tonos amarillos mostaza no solamente hay en este color sino hay en otros que te van a gustar los accesorios para el cuarto de baño si estás buscando alguno seguro que lo vas a encontrar en esta tienda porque tiene de todo y en colores y materiales diferentes de plástico también así como mármol y los precios van desde 2,99 euros puedes encontrar jaboneras vasos para colocar los cepillos de dientes los dispensadores de jabón las escobillas para el inodoro las papeleras en colores ya os digo que puedes elegir de acuerdo a la decoración que tengas en casa para que puedas combinar espejos para tocador en todos los colores también y diseños las cestas en fibra natural las cajas organizadoras este soporte para colocar el papel higiénico está 13 euros con 45 luego tienes más accesorios para el cuarto de baño mirar esta papelera en color menta de 3 litros tiene el 10% de descuento está 8 euros con 99 la hay en blanco en negro y también en rosa el soporte para el papel higiénico ya lo vimos 13 con 45 estas alfombrillas para el cuarto de baño están a 5 con 49 y tienes las toallas también a 24 con 95 te llegan 3 mirar la cantidad de accesorios que tiene esta tienda para el cuarto de baño no tendrás problemas en elegir el que más te guste en el color y la calidad que prefieras lo bueno es que siempre encontrarás algunas ofertas algunos artículos que tienen descuento por ejemplo aquí tenemos esta báscula para el cuarto de baño a 11 euros con 40 tiene el 20% de descuento luego por aquí tenemos también los percheros que van detrás de la puerta y estas toallas que se quedan en 19 con 95 tienen el 30% de descuento y ahora nos vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en la parte de jardín que como podéis ver tiene de todo desde plantas artificiales flores secas hay de todo realmente que si quieres decorar tu terraza tu jardín aquí podrás encontrarlo las tumbonas para el verano 22 con 95 las sillas de playa tienes esta piscina también que sale a 499 con 95 euros y luego vas a encontrar los maceteros grandes pequeños en colores diferentes luego las sillas para la playa como os dije todos los accesorios que vas a necesitar para disfrutar el verano y por aquí tienes las cajas decorativas las que vienen de tablillas las que parecen las cajas de frutas antiguas todas muy bien decoradas los precios van desde 12 euros con 99 la más pequeñita hasta 9 o 12 con 99 la más grande en la sección cocina también van a encontrar muchas cosas muy bonitas para decorar el verano no se lo pierdan en el canal lo tengo es un vídeo que os va a gustar y mirar las cosas que van a encontrar en la parte de jardín los precios de alguno de estos artículos también se los cuento en otro vídeo que lo tengo en el canal los maceteros mirar este es grande aproximadamente unos 70 centímetros de altura está 49 con 95 lo hay en dos tamaños las regaderas mirar todos los accesorios que hay para decorar también están las los cubos con piedras para las macetas el precio es de 6 con 95 4 con 95 depende también del tamaño 3 con 99 es el precio de este escurre plato que está en promoción tiene el 20% de descuento lo encuentras en color marrón rojo beige en color menta creo que también hay en negro son muy espaciosos creo que te será muy útil si no tienes un fregadero amplio por aquí tienes un estante adicional de los que se colocan dentro de los armarios para crear más espacio de almacenaje la medida la tienes por aquí 26 por 26 por 23 y está 6 euros con 99 tienes muchos accesorios de cocina tienes los molinillos de madera que están muy monos luego por aquí tenemos también este set de condimenteros que te llegan 7 piezas a 6 euros con 99 en promoción cada unidad de estos recipientes con tapa hermética 2 euros con 99 tienen el 40 por ciento de descuento esta ensaladera está en promoción 11 con 65 es el precio tiene el 30 por ciento es de plástico con tapa de bambú y ahí vienen los utensilios para servir estos recipientes que vienen con la tapa de madera que son herméticos que vienen en tres tamaños el más grande está 7 con 49 el mediano 5 con 49 y el más pequeño 3 con 49 esta panera en madera bambú con la tapa de plástico que se abre hacia arriba está 22 con 99 esta bandeja y madera de bambú 8 con 99 también y luego por aquí un organizador de utensilios para los cajones de la cocina 8 con 99 el mismo precio y tienes por aquí las paletas de cocina a 5 euros con 99 no se olviden dejar sus comentarios dar me gusta al vídeo y compartir con los amigos y por supuesto suscribirse al canal con la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo chao